¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en la tercera edad, en el segundo de los anillos, en este nuevo episodio He decidido que tengo que empezar a darle caña a este juego porque es un juegazo, un juegazo Y no quiero dejarlo a medias, quiero empezar a hacer vídeos normales, a empezar a darle caña a Youtube y aparte a hacer mis streams cuando puedan y en Twitch Así que nada, os dejo toda la información necesaria aquí en la cajita de descripción Y nada, de primeras, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, subir de nivel a Hathot y mirarle de subir a... Vida, tiene bastante vida el cabronazo Podemos darle un poquitín de velocidad y luego fuerza El daño va a ser de un personaje que no armás a medida de distancia Que este cabronazo es bastante bestial Luego tenemos a nuestro amigo Berezor, el cual tenemos que subirle un poco la vida Y la destreza Y la fuerza Y después de aquí ya pasamos a... El Egos que tiene dos puntitos A este le tenemos que dar... Vida, por ejemplo Y luego ya está Y Drial no tiene nada Así que nada, vamos a seguir No me acuerdo por dónde íbamos porque hace un montón de tiempo que no juego Pero bueno Estábamos con los Wargos Ya me acuerdo, lo vais a ver que se ve un poco mal Pero coño, es un juego de Play 2 Lo estoy jugando desde Play 2 Así que... Vamos a darle duro A ver qué tal Una batallita dentro de nada No sé por dónde estoy yendo A ver, creo que estoy yendo por... Por... Por razón equivocada, eh Porque no me suena tener que ir por aquí En teoría tenía que encontrar elfos O algo por el estilo Veis, aquí hay uno Seguramente justo antes de ello se habrá una batalla Ostras, mira dónde estamos Brutal, eh Esto es brutal Vale, por aquí tiene que haber... Un elfito Los guerreros de Rohan deben de usar esta cueva como puesto de avanzada Parece que sufren muchas bajas defendiendo sus fronteras ¿Dónde estará la entrada? En la parte más profunda del barranco Vale, tranquilo, baby Vale, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que ir por ahí atrás Hay una batalla dentro de nada, eh Una batalla tocha ¡Uruhais! ¡Bueno! ¡Dios! Nos ha quitado la mitad de la vida ¡Bimba! ¡Bien! ¡Hashot! A ver Técnica de arcos Ráfaga de flechas A quienes sean Vamos a empezar a subirles la vida a los personajes, eh Vamos a empezar a subirles la vida a tope Porque les va a hacer falta Vale, le toca un ataque a Bérezor Y luego a... A Hathot Así que... Podríamos hacer Es que quiero curar a Bérezor Por si acaso se lo cargan Pero... Tenemos aquí... El ataque a melee de dos golpes Nos podemos quitar a alguien de en medio Al primero No sé quién atacará Pero me lo voy a jugar, eh Ha fallado el segundo Pero nos lo hemos cargado Está bien, está bien Y ahora aquí Podríamos hacer Algo para ralentizarlos Por ejemplo ¿Dónde estaba? Al entonces la ataca de Tasse La ataca de Tasse, no La tasa de ataque Así que Le vamos a dar a este ¡A tomar por culo! Madre de Dios Y ataca a Bérezor Perfecto No está mal Vale, Hathot Vamos a hacer otra vez Otro golpe atroz Para que me vuelva a tocar a mí 1800 Maldito animal Buenísima Vamos a subirle la vida ahora a los personajes, eh Creo que va a ser más importante que nada Yermo de acero de Capitán de Guardián Bueno, bueno No quiero ver una escena épica Gracias Equipo Y le cambiamos el casco A ver, Hathor A ver qué tal Es un poquitín mejor ¿Vale? Vamos a dejar así directamente Y a Airdreal Vamos a subirle un poco la vida, ¿no? Tiene base en 1999 Tiene mucha vida Pero le vamos a dar más vida todavía Por supuesto Vamos a ponerlos bastante tankis todos Bastante, bastante tankis Así que seguimos Por aquí en teoría Por aquí en teoría tiene que haber otra zona Otro elfo Tenéis que dejarme Súper importante En comentarios Qué juegos de este estilo Retros De lo que sea Me... Queréis que juegue En el canal ¡Hostia! ¡Muero! 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 ¡Aradel! Le están poniendo a Aranel Bastante fino A ver ¿Lluvia de flechas? A ver qué tal Bien Vale Verezor Tenía en teoría Rabia a Burujay O algo así O Rabia a Citadela O que tenemos a este Que tiene menos vida O a este incluso A ver qué tal Tomad por culo Tenemos a El Egostete El cual Vamos a probarlo Perfecto Tiro cegador Nos están poniendo finos ¿Eh? Así que vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer un Golpe atroz Al dos A este Que le queda poca vida No haría falta Pero bueno ¡Oh! ¡Cabronazo! Vamos a dar otra Lluvia de flechas ¿Eh? Me la juego Nos hemos cargado a uno El Egostete está Tiritando Otra vez ha fallado Otra vez ha fallado Tío Vamos a hacerle otro Contraataque Madre mía Mira que nosotros No le hemos dado Me la juego Me la juego Buenísima Bien Pues lo que os estaba Diciendo antes Me gustaría que me dijerais En comentarios Que juegos de play 2 De play 1 De nintendo 64 De gamecube De muchas cosas Queréis que juegue Porque son juegos Que me gustaría jugar Como por ejemplo En este caso Este juego Que no lo llegué a terminar No pasé ni de aquí Creo Me he encontrado defensas En una cueva Que conduce al río Buenísima Y A ver Algo más Mi grupo se ha dividido Dos se dirigieron Hacia el bloqueo Y los otros dos Fueron hacia la cueva De los cuargos Me abriré camino Hasta el bloqueo Y esperaré vuestra llegada Perfecto No quiero ver Una escena épica Pues lo que os decía De juegos de gamecube Por ejemplo Tengo pensado Traer El super mario sunshine El 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 Fox adventure Y Y luego el que faltaba Era ¿Cuál era? Y había uno más Ah El super mario bros mili Que lo tengo Pero este no creo Que lo jugase Mira aquí hay un objeto Con una mano de Uruha Y delante Ostras Vamos a curar Luego vamos a ralentizar O que hacemos Hacemos un Protege y revive Automáticamente En este caso No haría falta Pero vamos a hacer Un furia Love water A este cabrón De que en medio Bueno ahí A ver si nos lo cargamos A este Oh Que malo que eres Jimbley Tío Jimbley Hat Hot Oh Mionísima No se por que le he dicho Jimbley Cuando es Hat Hot Vamos a cargar A final del medio Que es el que Nos hace pupa Con el tiempo Esto de escudo dañino Debe ser que cada vez Que le atacamos Nos hace daño A nosotros Así que ojo Vale Nos ha quedado 162 No está mal Buenísima Ahí Vaya Estazo Coño 938 Furia Love water Buenísima Buena Y ahora nos toca a nosotros Hoy vamos a hacer algo de liderazgo O usar No, no Vamos a hacer una cosa Vamos a usar Un ataque normal Dios 1077 Un ataque normal Venezo el puto Yo que me quería curar Buenísima Buena Y el agosto La putada es que no nos podemos curar Porque si Diría al cimitarra de acero De la tercera edad Ojo, eh Ojo que eso a lo mejor Puede ser pepino 27 Hace más daño La que tenemos ahora actualmente 31 Bueno, no pasa nada Y piedra del fika Mejor acción Podemos ponernos Esto no Ahí está bien Lo que sí que voy a hacer Es subir de nivel A el egos Tengo que subirle El Espérate un momento Defensa Defensa Y la defensa Contra los ataques De poder espiritual No Vamos a subirle el daño Que tiene bastante vida Pero por ejemplo Hathod Lo que necesita Es Dar Posibilidad de golpear A un enemigo Esto Destreza A tope de destreza Hathod Y el egos Vida Que es lo que va Más Más jodido Lo que estoy pensando Es ¿Cuál es el otro juego? Porque sé que tenía Tres juegos pensados Y no me acuerdo del tercero Ah, sí El Luigi Mansions Joder El Luigi Mansions Eso es para Gamecube Y aparte traer otros juegos Los que vosotros me tenéis que echar un cable Para Porque yo no sé muy bien Cuál es más traer De Play 2 Ahora mismo no me vienen En la cabeza Algunos juegos Pero Por eso está la cajita de comentarios Para que me echéis un cable ¿Vale? ¿Vale? Medicina élfica Vamos a ir a todos los puntitos Que podamos ¿Qué me dices? Pero si es Gandalf Ahora quiero advertiros Hay orcos más adelante Ah, muy bien Se han cargado a Hathot A ver Y si me dejáis respirar Que todavía no sé Ni cómo me llamo A ver Vamos a cargarnos a estos Muy buena esa Agua Ha dicho Yo creo que nos lo podemos cargar A este Perfectísimo Y ahora revivir a Hathot ¿Cuántos? Ah, encima que nos ataca dos veces Buenísima ¿Tres veces? Bueno, no está mal Venga, otra vez, por favor Ya tenemos Un momento para Hacer ¿Dónde está? No tenemos No tenemos nada para revivir ¡Ostras! Berezor está bastante jodido Así que vamos a hacer Un regalo de Galadriel Para curarlo A Berezor A tope full power Y a este Le damos de hostias Hasta que no se acuerde Ni de su nombre ¡Venga! ¡Bimba! Ahora me va a volver a atacar Nos están poniendo finos No sé qué es lo que No tenemos del todo bueno Otra vez ¡Contraataque! ¡De verdad! ¡Tomar por culo ya! ¡Madre de Dios! Ha sido dificilillo, ¿eh? Ha sido dificilillo Somos jodidos de vida, ¿eh? Somos muy jodidos de vida A ver por aquí dentro Aquí nos encontramos Que en el mapa se ve Que aquí dentro hay alguien Nos van a pegar una paliza Cuatro encima Esta hatchota ahí Que no ha durado Ni un telediario A ver si no lo podemos cargar A este ¡Joder! Buen ahí Vamos a usar ¡Ostras! Pedrín ¿Cuánta vida tengo yo? Idrían Es que tenemos Muy poca vida, ¿eh? Me voy a curar a mí misma Porque a Merethor Se lo van a cargar Contraataque Se lo come Solo son 200 No está mal Buen ahí Perfecto Me atacan a mí otra vez Y a ver si hay posibilidad De hacerle la protección A Merethor De momento parece que sí, ¿eh? ¡No! ¡No, Merethor! ¡Oh, shit! ¡My goodness, eh! Estoy jodidísimo A ver, espera un momento No, no Vale Si me matan Revivo con esto Pero no sé Cómo me va a ir Porque me estoy quedando Sin punto de habilidad Encima me hacen daño crítico aquí Venga, aguanta uno más A ver A este no lo podríamos quitar de encima Incluso alguno de estos dos Perfecto Uno menos Vale Vale, ahora nos van a matar Y en teoría resucitamos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Y encima con toda la vida Y con todos los puntos de habilidad ¡Uh, uh, uh, uh! ¡De puta madre! Vamos a cargarnos A estos cabrones A tomar por culo ¡Madre mía! ¡Hidrial rota que está! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bien, bien, bien! ¿Otra vez? ¿Otra vez más? Me van a perforar el cheerle Me la juego mucho, ¿eh? No lo hubiera matado de un golpe Y yo estaba posiblemente jodido ¡Madre de Dios! ¡Pero para ya! ¡Muy buena esa! ¡Hidrial! Por favor, que alguien suma de nivel Porque si no estamos fuck it, ¿eh? Estamos muy fuck it ¡Hidrial! ¡Joder! Justamente Y ahora aquí no... No me dirás Que no me podría curar ¡Oh! ¡Un punto de guardado! ¡Uh, uh! ¡Perfecto! No, no quiero ver la escena épica No, no, no Que quiero guardar la partida ¡My goodness! ¡Perfectísimo! Y creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Y nos vamos a ver dentro de nada Con otro episodio de este juegazo No olvidéis dejar en comentarios Que juegos antiguos de este tipo Os gustaría ver en el canal Si los ojeo y veo que me gustan Pero vamos a volver a jugar Y nada más No olvidéis darle un fantástico me gusta Y suscribiros si os ha gustado Un besito en el culito a todo el mundo Y nada más ¡Hasta la próxima, chicos!